Alex llegó a la ciudad de Harrisonburg sin conocer a nadie él había sido separado de su familia en la frontera y llegó el día en que Alex pues necesitaba reunirse con su familia y yo lo acompañé a Alabama a traerlo allá se reunieron y pues regresamos y aquí estando en la ciudad de Harrisonburg consiguieron una casita donde vivir una casita que estaba muy descuidada verdad pero la comunidad de fe Grace que es la iglesia anfitriona donde nos congregamos se dio cuenta de la historia de Alex y decidieron ayudarle a una ayuda que se volcó en favor de ellos en forma de ropa juguete para niños alimentos ayuda económica y muebles al ver al verse rodeado tanto amor él y su familia decidió quedarse en la iglesia menonita monte moriá y aceptaron ser discipulados le hicimos el llamado y y pues mi esposa y yo los estuvimos discipulando este año tanto así que la la hermana cenaida se bautizó este año este verano y la hija mayor de Alex también se bautizó y siguen sirviendo al señor ahora en la música y Alex él está sirviendo en la dirección de la la alabanza la música la iglesia está muy feliz por eso porque no teníamos músicos y el señor nos envió a la iglesia no no